Las personas que se dedican a la elaboración de los dulces tradicionales han tenido que cambiar de vida y hasta emigrar de país en busca de oportunidades debido a la poca comercialización de estos alimentos. Así fue confirmado por una vendedora del centro de Tuxtla. Las cuatro cosas se vieron mucho, está bien caro. De hecho hasta los que nos entregaban dulces ya se fueron a Estados Unidos porque ya no les sale para estar entregando, porque ya están muy caras las cosas. O sea, todo eso con lo que se elaboran los dulces. Según cifras del Inegi en 2020, de Chiapas salieron 17.014 personas para vivir en otro país. 83 de cada 100 se fueron a Estados Unidos. Esto representa un número alto comparado con las otras entidades, donde 77 de cada 100 se fueron al vecino país. En Chiapas, a pesar de las bajas ventas de estos alimentos, comerciantes locales comentaron que esta actividad ha representado su principal ingreso y también es el sustento para las decenas de familias que se dedican a la producción de estos dulces. No digamos que nos deje mucha ganancia, pues ahora que sea que nos deje un 30% de ganancia, porque ahora sí que también de aquí, de nuestro negocio, sacamos pues también al día, pues estamos al día. Y entonces pues si por ese motivo estamos vendiendo, pues porque también no vamos a venir a vender nada más por gusto, sino venimos con necesidad, porque lo necesitamos al dinero también para estar pues en el sustento del día. A pesar de que estas vendedoras aseguran que van al día, esperan que los precios de sus materias primas y la inflación, la cual se ve reflejada mediante los constantes incrementos, vayan cediendo conforme los meses de este año. La pandemia fue un duro golpe a este sector económico, en donde la venta de dulces pasó a segundo término. Al no ser productos de primera necesidad, estas comerciantes han resistido y no se han dejado vencer. En palabras de esta vendedora, gracias a sus clientes sobrevivieron en estos años complicados. Y gracias a ellos pues aquí estamos y seguimos todos los días del año. Estamos aquí a partir de lunes a domingo, estamos aquí a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Dos domingos y nos vamos a las 5 de la tarde. Pues aquí estamos para servirles y pues les doy un cordial saludo a todos nuestros clientes que no nos abandonaron a pesar de la pandemia que vino y pues aquí estaban ellos comprando sus dulces. Entonces, eso sería agradecerle a todos a ellos que no nos dejaron solas, que estuvieron aquí consumiendo nuestros dulces. Pa' alerta Chiapas, Eric Chandomí.